Quisque ya los valientes al ser Nuestro canto con viva emoción Y del mundo a la paz sostendemos Nuestro invito glorioso con dos Salve el pueblo que intrépido y fuerte A la guerra morir se lanzó Cuando en bélico reto de muerte Sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece Si es esclavo, indolente y servil Si en su pecho la llama no crece Que templo el heroísmo vivir Más que estrella la indócrita y drama Siempre activa la frente alzará Que si fuere mil veces esclava Otras cantas ser libres habrá Que si dono y artista eslucieron De un intruso señor al dester Las carreras Belén, campos fueron Que cubiertos de gloria se ven Que en la cima del heroico baluarte De los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte A ser libre o morir enseñó Y si pudo inconsulto caudillo De esas glorias el brillo empañar De la guerra se vio en capotillo La bandera de fuego emplear Y el incendio que atónito deja De Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja Donde flota el cruzado pendón Compatriotas mostremos servida Nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quisqueya será destruida Pero cierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho Do la patria se siente vivir Y es su estudo invencible el derecho Y es su lema ser libre o morir Libertad que aun se yergue serena La victoria en tu carro triunfal Y el clarín de la guerra resuena Regolando su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten Mientras llenos de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten Libertad, libertad, libertad A la clase que ya es hora de empezar nuestra labor Ya están haciendo las suyas Las abejas en la flor Muy buenos días queridas familias y maestras Que nos acompañan cada día en esta modalidad a distancia Nosotras como siempre felices y contentas de saber que ustedes ya están listos para comenzar esta aventura Así que si los niños y las niñas ya están preparados y preparadas No se diga más ¡Vamos a empezar! A la clase que ya es hora de empezar nuestra labor Ya están haciendo las suyas las abejas en la flor El momento llegó de ponerse a estudiar De aprender las cosas que me hará sentir mejor Y voy a estudiar y voy a contar Y con mi profe en clase yo me voy a superar la hora La hora llegó, ya voy a estudiar Y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B Aprendo muchas cosas y que chulo es aprender Y voy a crecer y veré la mejor Porque en mi ventas clases jugaremos a aprender La hora llegó, ya voy a estudiar Preparan las cositas Que aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar Preparan las cositas Que la clase va a empezar La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos date prisa que la clase va a empezar Vamos niños, niñas, arriba, arriba A la clase que es hora El momento llegó de ponerse a estudiar De aprender las cosas que me hará sentir mejor Y voy a estudiar y voy a contar Y con mi profe en clase yo me voy a superar la hora La hora llegó, ya voy a estudiar Y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B Aprendo muchas cosas y que chulo es aprender Y voy a crecer y veré la mejor Porque en mi ventas clases jugaremos a aprender Ya llegó la hora de aprender Ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito Y la lonchera que no falte llena de huesitos Queridas familias y maestras que nos acompañan cada día en esta modalidad a distancia Hoy tendremos un día tan maravilloso como el día de ayer Por lo que iniciaremos recordando las cosas que aprendimos sobre la historia de Raquel Además completaremos frases y jugaremos a quien tiene más Así que no se muevan de sus asientos porque estas actividades estarán muy interesantes ¡Gracias! Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejemos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará El vino de lejos y quiere quedarse No lo dejaremos. ¡Debe de marcharse! Mantérenos sanos, es mucho mejor Lavando mis manitas siempre con agua y jabón Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Que siempre mascarilla te debes de poner Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará A lavarse las manos niños, vamos Antes de merendar, siempre a lavar las manitas No intercambien sus mascarillas Las mascarillas son de uso único para ti Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Siempre mascarilla te debes de poner Si nos protegemos, el virus se va Y otra vez juntitos vamos a jugar Quédate en casita, no le abras la puerta Que se vaya lejos y que jamás vuelva Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Y recuerden, estar en casa No significa estar encerrado Significa estar a salvo Recuerden niños y niñas que viven de Lavarse las manitos a cada instante Seguimos aprendiendo y divirtiéndonos Como el gran equipo que somos Y para eso lo haremos con la actividad Número 5 Las cosas que aprendí Tarea 1, aprendizaje Tarea 2, completa las palabras En esta actividad recordaremos La historia de Raquel Para saber cuándo es su cumpleaños Y descubrir cuántos años son En la siguiente actividad Número 3 Leo, ordeno y escribo Aquí leeremos la historia de Raquel Para ordenar las palabras Y para la última actividad Ayayayay Que es la número 6 Quien tiene más Jugaremos con cartas Para identificar cuál es el número mayor Los recursos que vamos a utilizar Son los siguientes Hoja en blanco Marcador La historia de Raquel Cartas Plan mensual Palabras en tiras Papelógrafo Así que no se diga más Busquen todos los materiales Porque aquí La aventura apenas comienza Chao Pero el problema con Marx Mi consejo del día De su directora Elvira Cuerpo saludable Para sentirnos sanos y felices Tenemos que estar saludables Por eso debemos comer frutas, vegetales Comidas que nos ayuden También debemos hacer deporte Y ejercicios siempre, siempre que podamos Hasta la próxima Continuamos trabajando con su plan mensual Número 5 Semana 5 Actividad número 5 Las cosas que aprendí Tarea 1 Aprendizajes Tarea 2 Completo las palabras Niños y niñas, recuerdan a Raquel Que nos contó que ha crecido mucho Y además que aprendió a escribir algunas palabras Se sabe algunas canciones que antes no sabía Y además, profe Carmen, ahora puede subir y trepar algunos lugares que antes no hacía Aprendió un juego Aprendió un juego nuevo Y además está muy feliz porque pronto es su cumpleaños ¿Cuántas cosas aprendió Raquel, eh? Niños y niñas ¿Y ustedes? ¿Han aprendido cosas nuevas? ¿Han aprendido algunas palabras nuevas? Se saben algunas canciones que antes no sabían Y pueden subir y treparse en algunos lugares que antes no hacían Se saben algún juego nuevo ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿Qué día es su cumpleaños? Su respuesta, conversela con el adulto que les acompaña en casa Niños y niñas, recuerdan que en el texto que habíamos leído de Raquel Ella estaba muy emocionada porque pronto es su cumpleaños Niños y niñas, profe Carmen, ¿recuerdan cuántos años va a cumplir Raquel? Claro que sí, profe Raisa, Raquel va a cumplir ocho años Pues vamos a ver en el cartel de cumpleaños ¿Qué día es el cumpleaños de Raquel? Vamos Raquel cumpleaños el veinticinco de junio ¡Qué bien! Así es, profe Raisa El veinticinco de junio, Raquel cumpleaños Niños y niñas, ¿cuántas cosas ha aprendido Raquel? Sí, profe Carmen, yo sé que los niños y las niñas también han aprendido muchas cosas nuevas Vamos a ver este listado para así identificar las cosas que Raquel ha aprendido Muy bien En el listado tenemos todo lo que Raquel ha aprendido, profe Raisa, y está organizado ¿Nos ayudas a leerlo? Claro que sí Niños y niñas, pongan mucha atención y escuchen las cosas que Raquel ha aprendido ¿Quiere que cambiemos, profe? Por favor, profe Raisa Muy bien Raquel aprendió a Raquel aprendió a Primero, escribir palabras Primero, escribir palabras Segundo, leer palabras Segundo, leer palabras Tercero, correr más rápido Tercero, correr más rápido Cuarto, saltar la soga Cuarto, saltar la soga Quinto, jugar a las cartas Quinto, jugar a las cartas Sexto, jugar domino con su abuelo Sexto, jugar domino con su abuelo Niños y niñas, ¿escucharon todas las cosas que ha aprendido Raquel? ¡Qué bueno! Ahora busquen su plan mensual número 5 La tarea 2, actividad 5 Para que juntos completemos estas frases Niños y niñas, ayúdennos a completar estas frases que están incompletas Observen bien Aquí están estas dos frases Y las vamos a completar utilizando estas frases que ya están completas Y las vamos a colocar debajo de las frases incompletas Y así ustedes nos van a ayudar a identificar cuál es la letra que falta Aquí dice Aprendí a escribir y a leer Aprendí a escribir y a leer Observen bien En esta otra frase dice Aprendí a saltar la soga Aprendí a saltar la soga Y la vamos a colocar debajo de la frase que está incompleta ¿Están listos niños y niñas? Sí ¿Cuál letra falta para completar la palabra escribir? Escribir ¿Cuál letra? Profe Carmen Le hace falta la vocal y Le hace falta la vocal y Muy bien Vamos a escribir la vocal y Sigan observando La vocal y Y ahora Falta otra letra Sí, profe Carmen ¿Cuál letra falta? Observen bien Repetimos de nuevo la vocal y Vamos a escribir nuevamente la vocal y Y la colocamos aquí Ahora sí La palabra está completa Escribir Escribir Observen Observen nuevamente ¿Está completa esta palabra? ¿Qué letra le debemos colocar para que esté completa? Y diga leer Leer Le debemos colocar muy bien La letra L Vamos a escribir La L Muy bien Ahora la frase sí está completa Proferralza Vamos ahora a tomar la otra frase Para completar La otra frase dice Aprendí a saltar la soga Aprendí a saltar la soga Observen aquí Saltar ¿Cuál letra falta para completar esa palabra? La vocal A Vamos a escribir la vocal A A Observen nuevamente Falta otra letra Sí, profe Carmen ¿Qué letra falta? La letra R Vamos a escribir La letra R Muy bien Ahora sí Esta palabra está completa Saltar Saltar Niños y niñas ¿Observan alguna otra palabra que esté incompleta? Sí Muy bien Observen aquí Soga Soga ¿Qué vocal debemos colocar para completar esta palabra? La vocal O Excelente Vamos a escribir la vocal O Y así poder completar la frase completa La frase dice Aprendí a saltar la soga Aprendí a saltar la soga Ahora sí, profe Raiza Profe Carmen Y niños y niñas Mientras estabas leyendo, profe Carmen Bien Observé que hay algunas palabras que finalizan con la misma letra Vamos a observar Saltar Saltar Escribir Y leer Finalizan con la misma letra La letra R Vamos a subrayar esas palabras Muy bien Saltar Saltar Escribir Escribir Leer Leer Estas palabras finalizan con la misma letra Niños y niñas En casa Completen esta actividad que se encuentra en su plan mensual número 5, tarea 2 Y diviértanse ¡Hala! ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice Firulal Tienes que alimentarte bien ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Y ya me dio hambre Vamos a merendar Y vamos a cantar Ya pasaron varias horitas Desde que a mi mamita Me dio de desayunar ¡Ja, ja, ja! ¡Canta! Por eso es que a mi barriguita Voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido Que un rayo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y a mi me encanta merendar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y a ser más sabio Y a ser más sabio Que un rayo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A mi me encanta merendar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Qué, pero qué hambre tengo! Y me la como todita Toda, toda solita Me encanta Me encanta Mi merendita Bueno, sí, me gusta el leneito Sí, mucho Pero nada Como un rico huesito Y le podemos echar cachucía Todos a merendar Qué rico Y lávensele hermanitos antes de ir a merendar Acuérdense Se lo dicen Virulay Niños y niñas, aprovechen esta pausa para que busquen todos los recursos que le haga falta Que aquí les esperamos Y lávensele hermanitos antes de ir a merendar ¡Preparados! ¿Estamos listos? ¡Porque ya regresamos a aprender! ¡Firulay! ¡Hola niños! ¡Soy Firulay! ¡Aquí estoy y tengo mucho sueño! ¡Y no es bueno tener sueño! ¡Tengo sueño porque me acosté tarde! Y los niños, como yo, que soy un perrito niño, no podemos acostarnos tarde. Es importante que nos acostemos muy temprano. ¡Claro! Porque si nos acostamos temprano, dormimos muchas horas. Y es importante dormir, porque cuando los niños dormimos, estamos descansando. Y si descansamos, entonces al día siguiente estamos más fuertes, más despiertos, con ganas de hacer muchas cosas, listos para estudiar, nos podemos concentrar mejor y estamos de mejor humor. Por eso es importante dormir y dormir las horas que son necesarias. Pero si te acuestas tarde, duermes poco, te levantas... ¡ay! ¡cansado! ¡con sueño! Y entonces después, al día siguiente, no sirves para nada. No. Por eso tienen que dormir y acostarse temprano. Ustedes no pueden estar despiertos viendo televisión hasta tarde. ¿Qué es eso? ¡No! En la televisión tarde no hay nada para niños. ¡No, no, 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 no! Ustedes tienen que acostarse temprano. Hacerle caso a mami y a papi y acostarse temprano para dormir el tiempo que tienen que dormir para estar bien al día siguiente. Para que puedan estar aquí con la profe Carmen y con la profe Raisa despiertos para hacer las actividades y aprender muchas cosas. Por eso deben de acostarse temprano. ¡No! ¡Sigan este consejo! Espero que hayan aprendido la importancia de acostarse temprano. Yo me voy a acostar ya porque es mi ola de dormir. ¡Bye! Seguimos realizando actividades del plan mensual número 5 y ahora realizaremos la actividad 5, tarea 3. Leo, ordeno y escribo. Niños y niñas, observen que tenemos aquí. ¿Lo recuerdan? ¡Sí! Es la historia de Raquel. Vamos a leerla nuevamente. Profe Raisa, ¿puedes moverte, por favor? ¡Claro que sí! Presten mucha atención porque vamos a ordenar una oración después de leer la historia de Raquel. Hola, ¿te acuerdas de mí? Soy Raquel. Estoy muy contenta porque falta muy poco para mi cumpleaños. Ya casi tengo 8 años. Mi mamá dice que estoy muy grande y que crecí muy rápido. Algo de razón tiene porque ya no me entran los zapatos que usaba el año pasado y se me cayeron muchos dientes. Además, ahora sé hacer cosas que de más pequeña no sabía. Aprendí a escribir y también a leer, aunque a veces me trabo con las palabras difíciles y las tengo que leer más lento. Me gusta que ya puedo correr más rápido que antes y aprendí a saltar la soga. Otra cosa que me encanta de ser más grande es que puedo jugar a las cartas y al domino con mi abuelo. ¿Escucharon, niños y niñas? ¡Qué bueno! Profe Raisa, por favor. ¡Wow, Profe Carmen! ¿Cuántas cosas aprendió Raquel? Claro que sí. Una de esas cosas que aprendió Raquel fue a correr más rápido. Niños y niñas, aquí tengo estas tirillas con la frase completa. ¿Pero adivinen qué? Se me desordenaron y necesito de su ayuda para ordenar esa frase. Recuerden, Raquel aprendió a correr más rápido. ¿Me ayudan a ordenarla? ¡Sí! Muy bien. Claro que sí, Profe Raisa. ¿Cuál será la primera palabra que va? ¿Correr? ¡No! ¿Rápido? ¡No! ¡No! ¿Aprendí? ¡Sí! ¡Sí! Muy bien. Entonces, esta palabra la voy a colocar aquí primero. Entonces, vamos a mover esta de aquí. ¿Qué palabra seguirá? ¿Rápido? ¡No! ¿Correr? ¡No! ¿Más? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Aprendí a... ¿Cuál será la que sigue? ¡Rápido! ¡No! ¡Más! ¡No! ¡Correr! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Aprendí a correr! ¿Y qué sigue? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es esta! ¡Rápido! ¡No! ¡No! ¡Profe Raisa! ¡Ah! ¡Más! ¡Más! ¡Sí! ¡Muy bien! Y por último, rápido. Ahora vamos a leer la frase completa. Muy bien. Muévela más, Profe Raisa, para que se pueda ver mucho mejor y así la puedas leer. Aprendí a correr más rápido. Aprendí a correr más rápido. Muy bien. Gracias, niños y niñas, por ayudarme. Bien. Niños y niñas, realicen esta actividad con el adulto que les acompaña en casa y diviértanse. Niños y niñas, no se muevan de sus asientos porque enseguida regresamos. Niños y niñas, no se muevan de sus asientos. Ya estamos de regreso para continuar con nuestros aprendizajes. Continuamos con la tercera y última actividad del día. Actividad número 6. ¿Quién tiene más? Tarea 1. El número mayor. Niños y niñas, la Profe Carmen y yo estamos muy emocionadas porque vamos a jugar nuevamente quién tiene más, pero en esta ocasión con estas cartas. Observen aquí. ¿Ustedes la han visto? Me imagino que sí, ¿verdad? Muy bien. Estas cartas, cada una tienen un número y la cantidad de elementos que representa el número. Número 2. Dos elementos. Cada una de esas cartas están representadas con un símbolo. Aquí tenemos corazón, diamantes y pi. Así que presten mucha atención porque nos vamos a divertir. ¿Quién ganará? ¿La Profe Carmen o yo? Vamos a ver. Niños y niñas, vamos a voltear las cartas y a mezclarlas muy bien. Recuerden que al mismo tiempo, la Profe Raisa y yo vamos a tomar una carta. Para eso vamos a contar hasta tres. ¿Estás lista? Estoy lista. Uno, dos, tres. Observen bien. ¿Quién tiene la carta con el número mayor? Observa bien. Así es. Mi carta tiene el número 9 y la carta de la Profe Carmen tiene el número 7. ¿Quién ganó esta partida? Así es. Gané yo porque mi carta tiene el número mayor. Es mayor que el de la Profe Carmen. Así es, Profe Raisa. Toma las dos cartas y seguimos jugando. Vamos a mezclar, a mezclar, a mezclar. ¿Estás lista? Estoy lista. Uno, dos, tres. Y ahora, ¿quién tiene la carta con el número mayor? Observen bien. Mi carta tiene el número 5. Y la carta de la Profe Carmen tiene el número 8. ¿Quién tiene el número mayor? ¿Quién ganó esta partida? Yo. Sí, la Profe Carmen ganó porque tiene el número mayor y yo tengo el número menor. Muy bien. Esa carta es mía, Profe Raisa. Seguimos jugando. A mezclar, a mezclar, a mezclar. Niños y niñas, pongan mucha atención. Uno, dos y tres. Y ahora, ¿quién tiene la carta con el número mayor? A ver. Mi carta tiene el número 10. Y la carta de la Profe Carmen tiene el número 2. ¿Quién tiene el número mayor? La Profe Raisa. Muy bien, así que yo gané esta partida. Sí, Profe Raisa, porque 10 es mayor que 2. Así es, Profe Carmen. Ay, ay, ay. Y ahora, ¿quién ganará esta última partida? Concéntrate. Déjame mezclarla. Sí. Déjame mezclarla. Uno, dos, tres. ¡Ah! ¡Guau! ¿Quién tiene el número mayor? Mi carta tiene el número 3. ¿Y la carta de la Profe Carmen? El 2. ¿Quién ganó esta partida? La Profe Raisa. ¡Sí! Porque 3 es mayor que 2. Así es. Ay, Profe Carmen. ¡Felicidades, Profe Raisa! ¡Ganaste esta partida! Y también tiene la mayor cantidad de cartas, porque yo solo tengo 2. Y yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Felicidades! Niños y niñas en casa van a buscar su plan mensual número 5, actividad 6, tarea 1. Y observen lo que van a realizar. En su cuadernillo van a observar diferentes juegos. Van a encerrar en cada una de esas partidas el número mayor. Observen la primera partida que tengo aquí. ¿Cuál carta tiene el número mayor? ¿Ya la identificaste? ¡Sí! ¡Muy bien! Esta tiene el número 7 y esta tiene el número 3. 7 es mayor que 3. Y la voy a encerrar. ¡Muy bien! Observen ahora la segunda partida. ¿Cuál de las dos cartas tiene el número mayor? ¿Cuál de las dos cartas tiene el número mayor? ¡Muy bien! Esta porque tiene el número 10. Y esta es menor porque tiene el número 2. 10 es mayor que 2. Y la voy a encerrar también. Y en la última partida, observen bien. ¿Cuál de las dos cartas tiene el número mayor? Muy bien. Esta porque tiene el número 9. 9 es mayor que 2. Y la voy a encerrar también. Ustedes en su cuadernillo van a encerrar la carta con el número mayor. Y recuerden siempre, divertirse con esta actividad. ¡Nico! ¡Hola, Nico! ¡Hola, Lua! ¡Hola, amigos! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Bien, bien! ¡Súper, súper bien! Adivina que yo soy el mar. ¡El mar! Yo soy una ola gigante. ¿Cómo que soy una ola gigante? ¿Nico? Sí, yo soy el mar con todo el poder. Y yo soy un mar limpio y un mar lindo. Pues a ti te cuidan si tú eres el mar limpio. Sí, yo soy el mar limpio. Entonces no te echan basura. Para nada. Ni plástico. Porque un mar limpio es un mar que no tiene ningún residuo de basura. Exactamente. Y por eso los pececitos que andan por ahí están felices. Y los tiburones y los pulpos. Todos están bien. ¿Sabes por qué? Porque nadie tira basura en el mar. ¡Ay, sí! ¿Y tú sabes qué? ¿Qué? También podemos cuidar el mar. ¿Cuidando la pesca? ¿Qué pesca? Oh, cuidamos el mar para que no se terminen todos los pececitos nada más. Utilizando los que nos vamos a comer y no pescando de mar y no pescando cuando está prohibido algunas especies. Ah, sí, eso sí es verdad. Pero a mí me encanta el pescado con tostones. Y a mí, rico, rico y con muchísimo. Sí, pero mira, debemos cuidar el mar siempre, siempre. Y cuando vayamos a la playa, Lua, ¿sabes qué? Sí, tenemos que no tirar basura ni residuos y nada, dejar absolutamente nada. Porque de lo contrario, nosotros no vamos a quedar sin ningún mar para nadar ni para comer. Ay, sí, y los pececitos van a sufrir y no los mantenemos limpios. Por eso yo soy el mar y soy una ola grande y cuido todo, todo, todo. Así que vamos a cuidar el mar, a cuidar el mar. A cuidar el mar y a llevar siempre algo para echar todos los residuos cuando vamos a la playa. Para que no se queden ahí ni botellas plásticas ni nada, nada, todo limpiecito. Y aquí los pececitos van a ser muy felices. Exacto, nada de utilizar cosas plásticas, eso, eso, eso. Adiós, Lua. Adiós, Nico. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Si te dicen hola, debes de esperar, pegando los codos a tu amigo saludar. Y si acaso sales, debes de saber que siempre mascarilla te debes de poner. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. ¡A lavarse las manos, niños! ¡Vamos! Antes de merendar, siempre a lavar las manitas. No intercambies las mascarillas, las mascarillas son de uso único para ti. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Si te dicen hola, debes de esperar, pegando los codos a tu amigo saludar. Y si acaso sales, debes de saber que siempre mascarilla te debes de poner. Si nos protegemos, el virus se va y otra vez juntitos vamos a jugar. Quédate en casita, no le abras la puerta, que se vaya lejos y que jamás vuelva. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Y recuerden, estar en casa no significa estar encerrado, significa estar a salvo. Recuerden niños y niñas que viven de lavarse las manitos a cada instante. Amigas y amiguitos, les vamos a cantar. Ya ha terminado el juego, ha sido divertido. Ahora toca aguardar, 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 cada cosa en su lugar. Aguardar, aguardar, cada cosa en su lugar. ¡Hey! Llegó el momento de recoger nuestra área de trabajo y recordar las actividades que estuvimos realizando en el día de hoy. Sí, profe Raisa, como el juego con las cartas que es muy parecido al juego, Guerra. Sí, y en la primera actividad estuvimos recordando algunas de las cosas que aprendió Raquel, como a saltar la soga, y a leer y a escribir, y muchas cosas más. Así que niños y niñas, recuerden realizar todas las actividades que les tenemos programadas especialmente para ustedes. ¡Y diviérdanse! Hasta mañana yo volveré, muy tempranito aquí estaré. ¡Hasta mañana! Hoy fue un día maravilloso, aprendimos sin parar. Y todos nos divertimos, pero mañana habrá más. Hoy fue un día maravilloso, aprendimos sin parar. Y todos nos divertimos, pero mañana habrá más. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cuentos que estudiar. Mañana habrá más formas de reír. Mañana nos volvemos a encontrar. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cuentos que estudiar. Mañana ni la maravilloso, mamana probar. Mañana habrá más formas de reír. Mañana nos volvemos a encontrar. Mañana nos volvemos a encontrar. Y todos juntos vamos a aprender. Porque el día de hoy Llevo a su fin Pero mañana hay más Mañana hay más Entonces hay que venir mañana también Hoy me gustó mucho, mucho, mucho A todos le gustó Mañana nos volvemos a ver Hasta mañana Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más cosas que reír Mañana 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 Mañana